Bienvenidos a Vive la Pesca Y vamos a vivir esta experiencia, esta nueva experiencia Retomamos el torneo de especies varias Peto, Jurel y Barracuda de Tuxpan La edición número 14 Después de una pausa de 5 años Tenemos este hermoso escenario Ya llegaron los amigos Es muy grato ver caras de viejos amigos Literalmente y de nuevos amigos Gracias a las instalaciones del Hotel Holiday Inn Centro de Convenciones de Tuxpan Que aquí se está desarrollando Y se va a desarrollar la pesca el día de mañana Este es el único punto de salida ¿Ven? Magnífico Ya están las embarcaciones en el muelle Ya está lista la rampa Un gran ambiente como es el ambiente de la pesca Mañana te tendremos todos los prometores Porque siempre vive la pesca ¡Suscríbete al canal! 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 Club Náutico de Tampamachoco, y ahí viene una picuda, mis compañeros de pesca, Víctor Barajas, y mi compadre, Rafita Rivera, me iba a ayudar, una picudita, la barracuda, esa típica del Golfo de México, muy bien Víctor, excelente, con esto vamos a iniciar, radiamos a la báscula, todavía no hay registros, se soltó un norte, un viento del norte, yo creo que es el primer frente frío de la temporada, puso un poquito difícil la situación, estamos resguardados por los bajos, esos magníficos escenarios naturales, los bajos, bajo de Tuxpan, bajo de Enmedio, bajo de Tanguijo, y la isla de Lobos, tesoros de la República Americana. La barracuda, la picuda, le llaman en el Caribe, la ciguata también, mira ahí hay un elemento, la ciguatera, un elemento tóxico, que es una leyenda, pero también tiene mucho fundamento científico, vamos a guardarla, porque estamos en torneo, recuerda siempre, vive la pesca. Pulsera, 2 metros, Uy, no está tan chiquitito. Déjame la red, voy, 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 espera, la red. Aquí la tengo. Te dije que ibas a picar tú, ya ves. ¿Te ayudo? No, 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 no. No, no. ¿Cómo está? Listo. 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 Ahí se pegó y ya dejó de correr. Bueno, vamos a despejar. Gran cantidad de pescadores se reunieron nuevamente en Tuxbat. Desde el 2018 que no teníamos opciones de torneo. Nos retomamos. Me dio mucho gusto ver a viejos pescadores, viejos amigos. Y a las nuevas generaciones que vienen empujando. Compañeros que traen a la familia, que traen a sus hijos, que traen a sus hijas. Muchas niñas, muchas señoritas acompañando a sus padres. Y de eso se trata la pesca. Porque la pesca deportiva, de familia, siempre. Es picuda. Es un picudón. Pero es que viene robada. Ah, no, es un peto, es un peto. Déjate que quiera ver este tipo, no lo funciona, no lo funciona. Un peto. ¿El king? Sí. Muy bien, otra vez la traes derecha, Víctor. Este ya está más grande. Arriba de 5 kilos. Recuerden que el tornado es de peto, jurel y barracuda, ya tenemos la barracuda y este es el peto, excelente. Ah, sí. Está por concluido el primer día de pesca y ya estamos en el muelle aquí en el Hory de Ginn, centro de convenciones de Tuxpan y es la hora de la verdad y es donde vienen todas las remembranzas, todas las anécdotas del día, la hora de la verdad porque es el pesaje, acompáñame. Ah, sí. Parte de la pesca y el éxito de la pesca es la convivencia y no está así, estoy con la familia Pérez Bernal, ¿qué les pareció el día? Muy cansado, muy cansado, pero de ese cansado, ¿qué satisfacción tienes? De que estuve con amigos, aprendí más sobre la pesca deportiva, que no se trata solo de pescar sino de pasarla bien con la gente que quieres. Exacto, esa es la misión, ya lo vivieron, los quise entrevistar porque vinieron y me platicaron de una forma muy bonita, este, el momento que están viviendo, es tu primera vez que vienes a pescar, te inicias en un torneo, o sea, ¿habías pescado anteriormente o no? No, nunca, la primera vez. Y de eso se trata porque, y me lo dices sinceramente, no es nada más estar pescando, es crear ese vínculo y como te decía hace rato, son los momentos que están disfrutando y que van a recuperar. Y amigo Valladares, tú lo que nos has inculcado en cada torneo de pesca, que especies pequeñas, regresarlas al mar, regresarlas al mar, hay que ser conscientes, hay que ser pescadores efectivos, pescadores con ética, como tú lo dices, si sacas un pez que es muy pequeño, regresa al mar para que siga viviendo, siga creciendo y te pueda dar. Digamos, sigamos teniendo esta tradición, ya lo disfrutaste, que te parece bien disfrutarlo con tus nietos, que siga esta tradición, te felicito mucho, hombre, yo los felicito a ustedes, de verdad, muchas felicidades, sigan adelante y seguimos con Vive la Pesca, claro que sí. Ustedes saben que por muchos años he mantenido mi motor suzico y mi 225 que adoro y vaya que le he dado trabajo. Hay que darle servicio, hay que darle servicio de mantenimiento y para eso acude con tu distribuidor autorizado en Cancún, Campeche, Norte de Veracruz, Tamaulipas y Sonora, porque México es territorio Suzuki. Gracias por ver el video. Buenos días amigos y seguimos en esta edición, la decimocuarta edición del Tornado de Especies Varias y recuerda también que las especies son Pesto, Jurel y Barracuda. Ayer fue un día un tanto complicado, tuvimos un viento del norte, creo que es el primer frente frío de la temporada, agosto, cambio climático, la verdad, están sucediendo cosas muy extrañas. Desde el Golfo de México prácticamente no ha habido meteoros, huracanes, muy contadas las depresiones, falta que llueva todavía en el norte de Tamaulipas, en el norte del país, pero bueno, tenemos que ajustar estos cambios. Mucha actividad, buenos animales, la especie ausente fue el curel, pero tuvimos mucho peto, mucho baracuda y ahorita nos encontramos en la desembocadura del río Tuxpan. Iniciamos la pesca, la mayoría de las lanches ya están en el sistema recifario, Tuxpan, por supuesto, guardando esa reserva, teniendo mucho cuidado, porque en el reglamento de Tornado, la Comisión Nacional de Área Natural y Protegida nos establece que no podemos acercarnos a menos de 20 metros de profundidad, y ya estuvimos el día de ayer, y todos los pescadores están muy conscientes de esta labor, hay que cuidar la naturaleza. La estrategia de pesca en estas aguas, se utilizan muy comúnmente los rapalas, los paletones, para que busquen una profundidad de 10, 15 y hasta 20 metros, por allí hay otros señores que van hasta los 30, 30 pies, a los 10 metros, explíquenme, no, son pies. Y también funcionan muy bien por estas zonas, los poppers, este pencil popper, son clásicos en esta zona, por allí Rafa Rivera ya sotó un popper muy bueno, que dice, estoy enamorado de él. Ayer, ayer el peto que logró Víctor, Víctor Barajas, nuestros compañeros, se fue a cuarto lugar, no te despegues, porque siempre vive la pesca. La edición número 14 del torneo de especies varias. Son especies varias, pero están limitado para la premiación principal, peto, jurel y barracuda. Ya les presentamos el peto, la barracuda, los rapes, jurel, no ha habido jureles. ¿Qué verdad, para Marlin? Especies varias, pero en esta clasificación ya hay un barelete de esta especie, de 7 kilos, este apenas le llega al kilo y medio. Así que vamos a liberar antes de que se dañe, porque libre la naturaleza, como debe ser. Como petito indispensable, además de llegar a la bácula y presentar el espécimen, tienes que llegar y presentar un video que confirme, que certifique tu captura, que no haya duda al respecto. ¿Qué te parece si vamos a ver uno de estos videos? ¿Un bacalao? ¿Qué? ¿Bacalao? Sí. Ah, bueno, es un medergal. Ahí está, güey. ¿Qué tal? ¿Ya está en corto? Ah, sí. Sí, pero entra en la especie diversa, güey. Entra en la especie diversa, pues no fílmale. Sí. 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 No, 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 no. Sí. 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 Rafa Rivera, compadrito. Tengo mi Suzuki. ¿Dónde le puedo dar servicio aquí en Veracruz? Aquí en Veracruz, desde Casitas hasta el norte de Veracruz. Cuentas con servicio con la compañía TACA, servicios y equipos náuticos, Juan es la distribuidora de Suzuki, en el norte de Veracruz. En el norte de Veracruz. En el norte de Veracruz. Aquí en Tuxpan lo puedes encontrar como servicios náuticos Tampamachoco. Sí. Sí. Ya viste ahorita en los muelles, cuando estamos reunidos, yo creo que un 90, 95% de los motores era Suzuki. Yo digo que es el 100%, no de otra marca. Ahí vemos un par de ellos. Tal vez, lo mencioné en la mañana, Veracruz es territorio Suzuki. La vida del motor es el mantenimiento, cada 100 horas hay que estar en el mantenimiento para que nos dure muchos años. Normalmente, normalmente el manual, si dejas de asistir, si dejas de asistir al distribuidor, te envíate con el manual y él te va a decir exactamente lo que se le viene que hacía antes, para que lo puedas hacerte en casa. Pero ahorita, hoy en día, vamos a empezar con una política a nivel México, de todo el país. A nivel nacional. A nivel nacional. Si tú, el motor que compres ahorita, lo empiezas a llevar, periódicamente, a todos los servicios que te indica el motor, incluso después del servicio por venta, tú continúas con el distribuidor, Suzuki prácticamente te va a dar un segundo impuesto. Cuando tengas una reparación mayor de tu motor, Suzuki te va a regalar la inversión. Suzuki premia a la lealtad. . . . . Listo, otro más que estamos soltando, otro más, otro animalito más Bravo Ya van siete soltados, como debe ser Compadrito, la decimocuarta edición del torneo de especies varias de Tampamachoco Apenas, apenas, apenas va a terminar y vamos a terminar con la premisa Continuaremos con el 15 y el 16 Eso es lo que sigue Don Raúl Leyva, Víctor Barajas, muchas gracias por acompañarnos, mucha acción, muy padre Si no hubiera sido por ustedes, no hubiéramos tenido acción En la grama Como debe ser Fue un gusto estar aquí pescando con Hicimos equipo, lo mejor que lo disfrutamos Hicimos un saludo de Necaxa De la hermana república de... Es puerto Es puerto Estamos recuperando Nos acostumbramos a tirar la flojera en la casa Pero ya se está retomando la actividad de la pesca deportiva Agradecer a tu equipo Todo el equipo Todo el equipo de staff Sí, que estuvieron apoyando Apoyando bastante Bueno Esto no termina aquí Vamos a la premisión Vamos a conocer la cara de estos grandes y felices ganadores Nos vemos en la decimoquinta edición Y nos vemos también la próxima semana Recordándote siempre Vive la pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!